Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis, espero que estén muy bien y me lo estuvieron pidiendo demasiado cancerbero, el tema se llama Aceptas, no sé de qué se tratará pero algo me estoy imaginando, no sé si será eso, antes de comenzar quiero decirles que me estuvieron viendo demasiado la vida como una película, algo así, Stupid Love Story también, así que he visto que dura muchísimo así que ténganme paciencia que ya lo voy a traer, ahora sí comencemos con este vídeo a entender en todo el mundo, quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere decir, pero al empezar a escribir me di cuenta que ese mejor tema que puedo escribir es una respuesta, una respuesta a los que solo hacen protesta y no buscan las puertas a los problemas que el planeta enfrenta, cada vez mis canciones son más aburridas para las mentes corrientes pues andé en una salida al problema del mocoso que ayer me pidió dinero desde su hogar el cual era un gran cartón en el suelo, por eso no apruebo que me venga un super cantante se hablarme de paz cuando su lucha no es constante, basta de falsante ya sé que sueno como un fanático, pero esa frase es inspirada por mi odio a lo plástico sigo creyendo que el opio es la religión y la televisión que adormece mentes en mi nación no es una solución, dar educación a los pobres, si les das una pobre educación esta es mi canción, tal vez no es la mejor del mundo pero es la canción que creen que podemos vivir juntos los blancos, negros, amarillos o rojos si el color de piel no importa más que el color de tus ojos hay mucha gente que no entiende que el gobierno no es el único que debe cambiar para frenar este infierno wow hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, ¿no? y que todo el mundo la entienda realmente es un tema brutal que no solamente habla de la educación como pudimos ver que nos dan en los institutos, en los colegios sino también en la educación en la casa también en una parte dijo que la televisión te endormece y literalmente es cierto porque nos embobamos tanto con toda la tecnología que hay hoy en día y también con la televisión que realmente ya leer un libro ni lo hacemos porque nos aburre, porque no nos gusta ay, es que realmente es un genio, chaval y hay tanta discriminación también porque uno en las casas les dicen que no se junten con esto y con el otro y yo pienso que también por eso hay tanta discriminación realmente es un temazo y como acá en esta parte también hay mucha gente que no entiende que el gobierno no es el único que debe cambiar también debemos cambiar nosotros no solamente el gobierno ok, continuemos aquí hace falta leer y usar los cuadernos y reconocer que la juventud no es un don eterno, no recuerdo que de niño quise un telescopio y ver con ojos propios los planetas que nos rodean quizá para cambiar lo que por mi ventana ya veía que eran policías, drogas, peleas hoy sueño con un mundo infestado de ideas ideas que cambien la pobreza que nos apedrea hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro y en esta ya pase un mundo seguro hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo que sea traducido y lo entienden en todo el mundo quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar a luchar por lo que se quiere y es que, que nos ayuden los angelitos lo dudo que nos ayuden estos gobiernos lo dudo por eso les propongo cambiar el futuro nosotros pueblo no hace falta más ninguno en serio quisiera raptar varios líderes mundiales y motrales la vida en nuestros barrios marginales que sepan lo que es nacer sin ser rico y cuna estudiar, trabajar, sudar sin tener ayuda ninguna cambiar el futuro, si nosotros pueblo no hace falta más ninguno con estudio, con trabajo, con respeto, con amor yo les propongo cambiar el futuro si aceptan levanten el puño y gritan lo juro lo juro, más duro, lo juro que nos ayuden los angelitos lo dudo que nos ayuden estos gobiernos lo dudo por eso les propongo cambiar el futuro nosotros pueblo no hace falta más ninguno con estudio, con trabajo, con respeto y con amor ¿se han dado cuenta? cambiar el mundo con estudio, con trabajo, con respeto y con amor ojalá hoy en día el respeto y el amor estuvieran totalmente presentes pero creo que eso de a pocos como que ya nadie tiene respeto para nadie ya nadie quiere a las otras personas no se ponen en su lugar les propongo cambiar el futuro si aceptan levanten el puño y gritan lo juro lo juro, más duro lo juro sí, sí, sí despierta hermano latino despierta que puedo decir de este tema realmente primero y principal la letra es totalmente increíble habló de una manera tan entendible que no hace falta que uno traduzca algo porque Khan era increíble chabón y lo sigue siendo a pesar de que él no esté no sé sus letras son tan increíbles que uno lo siente como si él estuviera acá en una de las partes dijo que si mis hijos es como diciendo que le gustaría despertarse y que sus hijos no vieran que vieran un futuro mejor como diciendo algo así no me acuerdo perfectamente bien lo que decía realmente que padre no quisiera eso en sus hijos que tengan un futuro increíble que tengan una educación y también habló de llamar a líderes que vengan que estén aunque sea un día en nuestro lugar y que se sientan lo que es ser robado lo que es levantarse a las 4 o 5 de la mañana trabajar todo el santo día para poder mantener una familia realmente tocó temas tan profundos o sea que los que están allá arriba que vean lo que es estar acá abajo y realmente admiro aquellas personas que no se quedan ahí en donde están que luchan por salir adelante que luchan por sus sueños y hoy en día he visto tantas personas así que empezaron no importa si era pobre o si tenían una familia pobre o media lo que fuese pero empezaron desde abajo y hoy están allá a lo alto son millonarios y ayudan a personas hay otros que lamentablemente no que se olvidaron de donde venían y realmente creo que uno nunca debe olvidarse de donde vino porque desde ahí donde estuviste y llegaste hasta ahí arriba es como que no sé cómo explicarlo bien chicos pero uno siempre debe tener los pies en la tierra me encanta pero me súper encanta como pensaba Khan realmente te tiraba la aposta que hoy en día lo estamos viendo claramente creo que ya no tengo más nada que decir Khan fue súper claro y realmente este tema aceptas pensé que iba a tratar sobre otra cosa pero realmente me ha sorprendido y me ha encantado y cambiar el mundo cambiar el futuro cambiar uno mismo primero no solo las otras personas el gobierno sino cambiar de a poco uno mismo para poder tener un futuro mejor una educación mejor saben que me encanta Khan que amo sus letras son tan tan sencillas tan reflexivas que a uno realmente lo hace recapacitar y lo llega cada una de sus letras te llega al corazón no tengo más nada que decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video no dejes de sonreír y disfrutar la vida y aceptas cambiar el futuro bye chau